Mapa económico para impulsar la inversión nacional y extranjera. El gobierno del estado de Hidalgo va a desplegar acciones a nivel internacional y nacional para que los empresarios se instalen en la entidad. Esto por la buena condición que ofrece su excelente ubicación y conectividad, ahora que será reforzada con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, además de todo el sistema de comunicaciones que existe en la zona metropolitana, más incentivos económicos y fiscales. El gobernador de la entidad, Julio Menchaca, aseguró que el objetivo de echar a andar estos mecanismos es impulsar el acercamiento con representantes de firmas destacadas para desarrollar sus proyectos en la entidad e involucrar a los empresarios locales para generar una economía circular en la entidad.